Y Sherlyn no amaneció tan bien, amaneció contenta porque era su cumpleaños y ella ya sabía, lo esperaba, se despertó pero se estaba haciendo la dormida, aunque la vean enferma, aunque se sienta mal, aunque esté teniendo un día mal, ella siempre va a estar con su sonrisa y yo cuando le escucho que se siente mal o que está mal es porque está tosiendo la noche y se la pasó tosiendo mucho, 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 le dimos un tratamiento, entonces ahorita le teníamos que dar otro y yo siempre que ella tiene tos, muchachos, yo le escucho su corazón, no sé si ustedes han escuchado un corazón con un soplo o así, entonces tiene un sonidito y el de ella lo tiene, entonces cuando yo escucho su corazón siempre le digo ¿qué me dice tu corazón? y me dice, dice mi corazón que te ama mucho, que te ama a ti, que te ama a todos y por eso es que le digo que yo festejo a Sherlyn todos los días, es que a todas mis hijas, pero con Sherlyn cuando ella dice es mi cumpleaños, sí, yo tu cumpleaños cuando estaba bebecita y estaba en el hospital, yo le hacía cada mes, le festejamos cada mes, cada mes y se nos volvió una costumbre, pero les digo no nada más es con Sherlyn, desde que teníamos a Ashley, éramos cariñosos con ella y así, pero pues ahorita que es su cumpleaños de Sherlyn, aunque ya pasó su fiesta, pues nosotros no podíamos dejar de pasar este día para ella, ella sabía, ella sabía que ese día era su fiesta y que hoy era su mero cumpleaños, entonces ella ya estaba esperando que la despertáramos con las mañanitas, porque es una tradición que todos tenemos, les digo que se despertó y se hacía la dormida, pero como nos dormimos a las 4 de la mañana, mi esposo y yo caímos bien rendidos y las demás también, Keri se durmió como a las 2, mía también, la única que se durmió temprano fue ella, fue ella porque ella es como un día de reyes o de Santa Claus, espera sus regalos y así aquí le digo no voltes, no voltes, porque ahí estaba el pasillo, estaban las escaleras y estaba toda su sorpresa y así, Ashley fue la única que le dio regalos, le digo, Ashley está bien, le digo, ya recibió muchos regalos en su fiesta, dice no mami, pero yo le quiero regalar todos aquí en la casa, consienten mucho a Sherlyn, todos en la casa aquí sabemos cómo es su corazón de Sherlyn, cómo es ella tan linda y todo, entonces yo le dije no, porque ya regalos ya le dieron muchos, lo que sí pues le dieron dinero, dije la voy a llevar todo el día, bueno en el día, para que vaya y se compre zapatos, porque zapatos ya casi no tiene, ya le quedan grandes, digo ya le quedan chiquitos y ahora lo único que quiere estar es con botas, le dije bueno, pero como va a ser tu fiesta, te vamos a dejar que andes con botas, que yo le estaba preguntando, ¿qué quieres comer? te vamos a llevar a comer a donde tú quieras, aquí en la casa, y le digo, pero si yo no quería cocinar Sherlyn, este dice no, aquí en la casa, digo bueno, me sale barata, así que la pusimos bonita para enseñarle su sorpresa, pues tenía que poner bonitas a todas para tomarnos fotos y como les digo, es una tradición que ya tenemos año con año con todas y pues estamos muy contentos porque mi Sherlyn ya llegó a 13 añitos y espero que Dios me la deje muchos, muchos, muchísimos años más. ¿Ya estás lista? Sí. Vamos a llevar a comer, ¿dónde? ¿dónde quieres? ¿dónde quieres ir? ¿aquí? ¿aquí quieres comer en la casa? Sí. Ah bueno, ah bueno, dale barata mi amor. Mi corazón dijo, me amo. ¿Qué dijo tu corazón? Mi corazón dijo, me amo. Te amo, dijo, me amo a todos. ¿Dijo que ama a todos? Sí. Ok, mi amor. Gracias. ¿Nashley? ¿Nashley ya está abajo preparando tu sorpresa? Mira, Nachley, me amo a todos. Sí, ahorita todas te van a dar un abrazo. Sí. ¿Maks? ¿Maks también? ¿Maks y yo, Abby? Sí, todos. Todos.